Un bloque de 20 kilogramos es arrastrado hacia arriba por un plano inclinado que forma un ángulo de 38 grados y la fuerza aplicada es de 20 N. Calcular la aceleración del bloque, la velocidad del bloque después de haber recorrido 10 metros sin parte del reposo, y la fuerza normal ejercida por el plano. Realizamos una lista de datos bien cómplicas basadas en el enunciado. Conocemos la masa, la fuerza, debemos averiguar la aceleración, la velocidad, cuando hemos recorrido 10 metros, y como parte del reposo sabemos que la velocidad inicial es cero. También debemos calcular la norma. Este es el esquema correspondiente a la situación. Tenemos el plano, o el que sube el cuerpo, este plano tiene un ángulo de 38 grados, y el cuerpo es jalado hacia arriba por una fuerza externa. El peso lo vamos a descomponer sobre el eje X y sobre el eje Y. Sobre el eje Y tendríamos PI, que se calcula masa por gravedad por el coseno del ángulo, y sobre el eje X tendríamos PX, que es masa por gravedad por el seno del ángulo. Recordemos que debemos recorrer 10 metros. Podemos hacer un diagrama de cuerpo libre de la situación para poder analizarla de mejor manera. Entonces, enderezamos un poco el dibujo. Hacia la derecha tenemos la fuerza, hacia la izquierda tenemos PX, hacia abajo tendríamos PI, y hacia arriba el valor de la norma. Así, podríamos ahora plantearnos la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Sobre el eje X vemos que tenemos la fuerza y PX en sentido opuesto. Por lo tanto, para calcular la resultante debemos hacer fuerza menos PX o menos PX más fuerza. Aquí tenemos la ecuación en cuestión. Suma de fuerzas en X menos masa por gravedad por el seno del ángulo, que sería PX, más la fuerza externa. Esta vendría a ser la resultante de la situación, por lo tanto, es igual a masa por aceleración. Llamaremos a esta ecuación 1. Si analizamos ahora el eje de las Y, tenemos aquí la normal PI, que son opuestas pero tienen igual magnitud, por lo tanto, se anulan mutuamente, y su suma es cero. Entonces, la suma de las fuerzas en Y es normal, menos PI, aquí tenemos PI, y eso nos da igual cero. Llamaremos a esta ecuación 2. Vamos a trabajar primero con la ecuación 1. Y despejaremos la aceleración. Para ello, la masa pasará como denominador hacia la izquierda, quedándonos esta expresión. Sustituimos entonces el valor de la fuerza, la masa y la arvedad. Realizamos el cálculo. Y obtenemos el valor de la aceleración del bloque. Por otro lado, sabemos que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo tanto, podemos usar las ecuaciones de ese movimiento. En este caso, tomaremos la ecuación que está marcada en este momento. Sabemos que la velocidad inicial es cero, por lo tanto, podemos cancelar este término, quedándonos una ecuación más cien. Como queremos hallar la velocidad, el cuadrado pasará como raíz hacia la izquierda. Sustituimos ahora el valor de la aceleración en la distancia. Hacemos el cálculo y obtenemos el valor de la velocidad luego de haber corrido 10 metros. Trabajaremos ahora con la ecuación 2. Sabemos que la normal, menos pi, es igual a cero. Para averiguar la normal, entonces pasaríamos pi hacia el otro lado.